En cuenta que el puerto seco en el departamento de Oruro es el punto estratégico del comercio una naviera internacional de nacionalidad japonesa iniciará operaciones en este sector en el traslado de contenedores. Estaba reunido yo con unos hermanos japoneses que administran una naviera muy importante en el mundo ellos me decían que Oruro sigue siendo el lugar estratégico para la importación y exportación así sea Hilo o Pisiga, perdón, Iquique, Arica o en su caso Antofagasta entonces en ese marco estamos viendo algunas alternativas para seguir trabajando en este tema yo pienso que sí, más bien hay que apurar en la construcción de infraestructura. Esta naviera internacional arrendó dos hectáreas del puerto seco donde iniciará sus operaciones asimismo los japoneses ponderaron el punto estratégico del comercio en este sector por otra parte se realizarán trabajos de exportación e importación de diferentes productos. El ONCE nos estamos reuniendo con la aduana para meter contenedores, para meter maquinarias nuevas con eso va a crecer bastante el puerto seco hemos alquilado a una naviera para movimientos de contenedores vacíos por ejemplo muy pronto va a estar lleno de contenedores estamos pensando en la ampliación de otras 10 hectáreas más de plataforma porque nos hace falta, ya no nos alcanzan las 10 hectáreas hemos avanzado bastante con la CAF en este momento la CAF está haciendo una evaluación del proyecto ¿qué falta actualizar? ¿qué falta complementar? en un mes aproximadamente vamos a tener ya estas sugerencias en un mes aproximadamente